Vamos a trabajar la siguiente resta de polinomios, el primer polinomio es de cuarto grado y el segundo polinomio también es de cuarto grado. Esto está representado a través de la variable que tenga mayor exponente, en esta ocasión la variable y con un exponente 4 para el primer polinomio y así también para el segundo polinomio. El objetivo de este ejercicio es poder trabajar los términos iguales que son aquellas variables con igual exponente. Entonces lo que vamos a realizar es lo siguiente, analizamos el primer polinomio, hay un signo más en esta parte de acá, por lo tanto ese signo positivo no cambia en nada al primer polinomio. Entonces el primer polinomio lo podemos copiar de igual forma, 6y a la 4 menos 2 veces y al cuadrado más 3 veces y menos 1. Ahora, si analizamos el segundo polinomio, tiene un signo negativo antes. Esto nos indica que este signo negativo cambiará a todos los signos de cada uno de los términos que se encuentran en el polinomio. Entonces vamos a comenzar a trabajar con los signos. Menos por más, menos 8y a la 4. Menos por menos, más 5y al cubo. Menos por menos, más 2y al cuadrado. Y menos por más, menos 6. Al momento entonces tenemos esta expresión matemática. Ahora identificaremos los términos que sean iguales. Comenzamos con los términos de cuarto grado. Colocamos acá entonces una identificación de los términos de cuarto grado. Buscamos el siguiente término de cuarto grado para poder identificarlo. Ahora vamos por los términos de tercer grado. Únicamente tenemos este término de acá. Entonces lo vamos a identificar. Así también vamos a identificar los términos de segundo grado. En esta ocasión es este término con este término que también es de segundo grado. Vamos a buscar ahora los términos de primer grado para poder identificarlos. Este término de acá. Y ahora los términos independientes. Los términos que no tienen variables. Entonces encontramos este término independiente y este término independiente para poder identificar cada uno de ellos. Por último simplificaremos los términos iguales. Vamos a trabajar desde los términos de cuarto grado hasta los términos independientes. Esto quiere decir de forma descendiente. Entonces trabajaremos primero el término de cuarto grado. 6y a la 4 menos 8y a la 4. Copiamos el y a la 4 que es nuestro término igual y vamos a trabajar los coeficientes. 6 menos 8 es igual a menos 2. Luego vamos a seguir con los términos de tercer grado. Únicamente tenemos un término de tercer grado. Entonces lo vamos a copiar. Más 5y al cubo. Después entonces vamos a trabajar los términos de segundo grado. Menos 2y a la 2 más 2y a la 2 o menos 2y al cuadrado más 2 veces y al cuadrado. Entonces eso nos da un resultado de 0y al cuadrado. ¿Por qué razón? Menos 2 más 2 es igual a 0. Por lo tanto estos términos los eliminamos. Así seguimos entonces con los términos de primer grado. Únicamente tenemos un término de primer grado. Entonces lo copiamos. Más 3 veces y. Y vamos a trabajar los términos independientes. Menos 1 menos 6 nos da un resultado de menos 7. Entonces la respuesta final es esta que se encuentra en esta parte de acá. Nos quedó siempre un polinomio de cuarto grado menos 2y a la 4 más 5y al cubo más 3 veces y menos 7. Esta es la respuesta final al ejercicio.